No te mentiré, la ciudad está llena de peligros y de secretos, pero también de riquezas. Atrévete a participar en el reality show definitivo y preocúpate más por sobrevivir que por ganar. Del 23 al 29 de septiembre, el Quinto Destino organiza el Special Quiz de Euphoria, el juego de miniaturas de Resina Planet.